7.27 de la mañana y ya nos acompaña en este espacio la abogada Marcela Aguiñaga, candidata a la Prefectura del Huellas por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Hola Liz, gracias a todos por la invitación. Bueno, ahorita final ya de cara a las elecciones de este domingo, cuatro días para que se cierre la campaña y cómo siente precisamente que está cerrando esta jornada electoral, este proceso. Bueno, ha sido una campaña agotadora a pesar de ser tan corta e intensa. Hemos tratado de llegar a todos con nuestras propuestas, difundirlas en los espacios que te permite el Consejo Nacional Electoral, cumplir las reglas electorales, que esperamos que así se le exija a todos los candidatos, pero también ha sido un contexto de violencia. Nunca hemos creado que he tenido una campaña tan llena de matices, de agresiones, no solamente a los ciudadanos, como está pasando en todos lados, sino también en torno a los candidatos, candidatos que han sido casi prácticamente vulneradas por su integridad física en otros casos atentados a centrales. Así que sí ha sido un contexto complejo, porque a mí me causaba risa cuando me preguntan ¿cuánto usted destina de su presupuesto de candidatura a seguridad? Ni un solo dólar, porque primero las campañas son austeras y además que estamos cargados de valor, como todos los ciudadanos. Y es que esa pregunta seguramente surge porque es uno de los puntos principales de preocupación en todos los ecuatorianos, la inseguridad. Su plan se basa en cinco ejes, todos llevados a mejorar, preservar la calidad de vida, dice usted de los guayacenses. Y en ese punto de seguridad propone implementar un consejo de seguridad articulando recursos de todos los cantones de la provincia. Pero ¿cómo pasar de las palabras y concretarlo ya en acciones? Porque a lo mejor el ciudadano dice ya reunión tras reunión tras reunión. ¿Cómo materializarlo eso de ahí en resultados? Bueno, lo que pasa es que yo creo que está claro que primero nos han vendido la lógica de que la prefectura no puede hacer nada respecto de seguridad. Y eso es un error, porque el COTAD claramente establece que las prefecturas deben coordinar. Alguien dirá, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? Significa hacer que las cosas pasen, articular, gestionar, sentarnos en esta gran mesa. ¿Qué es importante lo que invierte Guayaquil en temas de seguridad? Como lo que invierte Daule, con lo que invierte San Brondón, lo que invierte Salitre. Pero no hay una mesa de diálogo entre ellos. Y muchas veces son hasta de las mismas tendencias políticas. No hay una mesa donde digan, a ver, tú cubre este sector más bien, esta información nos damos o nos, digamos, o atendemos de esta manera a la policía también con la integración de la inteligencia policial. Mire usted, en los barrios están viviendo, en ciudades cerradas, están viviendo, al parecer, personas que están vinculadas a ciertas bandas, de las cuales también, al parecer, son la policía. ¿Dónde están las autoridades provinciales aquí, con los alcaldes, con las juntas parroquiales, exigiendo la depuración de la Policía Nacional? No puede ser que nos enteremos que en una ciudad de la donde asesinan a varias personas, porque hay que decirlo con todas las letras, asesinaron a estas personas. Y no podemos estar en este contexto de normalizar la violencia. Ah, es que era entre ellos. No, señor, eso no podemos permitir, ese no es el Ecuador que merecemos tener. Yo, al menos, particularmente, rechazo que ese Ecuador sea. Entonces, creo que esta mesa de seguridad permite articular estas acciones. ¿Cómo? Poniendo los recursos que todos tenemos para un solo objetivo, darle paz al Ecuador y darle paz a Guayas. Pero que eso de ahí también se traduzca materialmente en construcción, a lo mejor, de unidades de vigilancia, dotación de cámaras. Se lo pregunto porque eso está en planes de algunos de los candidatos. Mire, Liz, usted se va a Flor de Bastión o se va a Bastión Popular y no es que no hay unidades de vigilancia. La policía las cerró y le huyeron a la delincuencia, dejando en absoluto desamparo a los ciudadanos. ¿Dónde están, entonces, yo digo, las marchas que se hacían antes? ¿Dónde está la exigencia de los recursos? ¿Dónde está la voz levantada de las cámaras, los gremios, las autoridades, diciéndole al gobierno, ya basta, hagan algo? Pero es que lo que decía el ministro del Interior ahora es que muchas fueron construidas más bien con tinte político que con un enfoque técnico en su momento. El ministro del Interior que es tan idiota, y perdónenme que se lo diga en este erario, y uso este término, es tan idiota que dice que los ecuatorianos migramos por tradición familiar. Una madre y un padre no dejen cargados a sus hijos con sus hermanas o con sus padres para ir a hacer vacaciones o para vacacionar en otro país. Eso no es tradición familiar. ¿Nos vamos por qué? Porque le perdemos la esperanza al Ecuador, porque creemos que no hay más oportunidades aquí, porque la gente no tiene empleo. Entonces, cuando usted me dice a mí que un barrio que le dice antes estábamos seguros, usted se va a Guasmo Norte, Guasmo Central, y las unidades de vigilancia no tienen un solo patrullero, no me diga a mí que esto es por tinte político, es por desconocimiento realmente de las necesidades de la gente. Y sí me indigna, y se lo digo como ciudadana, como guayaquileña, me indigna que no tengamos autoridades que nos levanten, levanten nuestra voz, porque una autoridad que hace obras es importante, claro que sí, las vías, los caminos vecinales, el riego, pero más importante es una autoridad que nos defienda, que sea la voz portadora de nuestros derechos. Y eso lamentablemente no pasa en Guayas ahora mismo. Bueno, pero claro, hablamos de cómo reaccionar ante esa inseguridad que hoy se vive. ¿Y en materia de prevención? En materia de prevención usted no ha escuchado a ningún candidato a la prefectura diciendo que una de las competencias es la lucha contra las drogas. Yo quisiera que vuelvan esas campañas que yo tuve cuando estaba en el colegio y que llegaban a instruirnos de cuánto perjuicio puede causar cuando tú tomas ese camino duro, difícil. Y hoy los jóvenes, y le pongo un ejemplo, la agenda social de la prefectura fue cerrada por la actual administración, por la señora Susana González. Cerró las escuelas de fútbol, que le daban clases a más de 15 mil chicos en la provincia para abrir una escuela de surf. Está bien el surf, pero ¿por qué tenías que cerrarlas de fútbol? Hoy que ya aquí en la costa los jóvenes y los chicos están por salir de vacaciones, ¿usted cree que un padre y una madre tiene dónde enviarlos? Tiene que encerrarlos en la casa, porque todas las casas están amuralladas, todos estamos llenos de rejas, todos tenemos miedo, pero hay que vencer el miedo. Y ahí es que yo le digo que la agenda social se va a retomar con muchísima fuerza en la prefectura. Viene la retomar las escuelas de fútbol. El día de ayer participamos en lo que era maravilloso que tenía la prefectura, la música, la orquesta sinfónica de la provincia, que hoy tampoco hay. Bueno, pero su propuesta más bien, usted se refiere a la actual prefecta y también candidata a la reelección, ella habla de ampliar esas escuelas, de haber llegado con más escuelas a distintos puntos de la provincia. Bueno, si usted entrevista a uno de los entrenadores, a uno, no entrevista a todos, entreviste a uno de los 45 ex-Glorias de Barcelona y Emelec, que fueron despedidos porque no lo hizo ella, es más de lo mismo, de la vanidad, del ego. Guayas no merece tener una autoridad así, indolente, que primero ni sabe lo que tienen ni qué cultivan los cantones, lo segundo, que no sabe cuál es la prioridad de la atención de las vías, lo tercero, que no le duele que un chico joven hoy no pueda tocar violín porque no le parece o no le gusta a la señora perfecta. Ese es el guayas al que yo realmente rechazo, que creo que debe cambiar y debe cambiar el próximo 5 de febrero. Oye, usted ha tocado el tema de vialidad en esta respuesta y usted dice auditar las concesiones viales, ¿desde cuándo, cuáles? Bueno, Susana González las auditó, ¿no? Nadie supo en qué terminó la auditoría, parece que le dieron un jaloncito de oreja por ahí, le dijeron, chito, mejor no diga nada. Bueno, hay que auditar, no solamente las concesiones, hay que auditar toda la red vial de la provincia. ¿Pero desde el periodo de Susana González o desde más atrás? No, todas las concesiones están desde el 2000, desde la época del Nicolás Lapenti, me parece que desde el 2000. Hay que auditarlas en temas del modelo de gestión. Yo no, para nada, no estoy en contra de las alianzas público-privadas, creo que es un buen modelo cuando los recursos son pocos, pero depende del tráfico vehicular, nadie va a invertir en una vía donde no hay ganancia y está bien que gane la empresa, lo que no es posible es que solo gane la empresa y los guayacenses tengamos deudas acumuladas y nuestras vías sigan siendo vías inseguras. Invertir en vías de calidad es mantener la seguridad integral de las personas que transitan por ellas. Pero y una vez auditadas, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, no solamente auditar la concesión, porque se acaban las concesiones. Para mí, desde mi punto de vista, no debe haber renovación automática, debe abrirse un nuevo concurso de concesiones con nuevas redes viales. Debe también llevarse adelante de forma íntegra un plan agresivo de intervención de los caminos vecinales de la provincia que están abandonados. No nos vayamos muy lejos. Ayer nosotros veníamos de data de pozores en una vía terrible que le correspondería actuar a la prefectura. Y si no lo hace el gobierno central, pues exíjale las competencias. Pero no podemos tener una autoridad que hoy, habiendo sido autoridad y siendo autoridad, nos diga, ahora sí voy a ser. ¿Por qué creerte si no lo hiciste antes? Si nos dijiste que tienes una empresa pública de construcción de vivienda, pero no has entregado una casa de interés social en la ruralidad y ahora nos enseñas una maqueta, ¿por qué te voy a creer hoy si no lo hiciste en el tiempo que has sido autoridad? Yo creo que es el momento del cambio, yo creo que los guayacentes tienen esta oportunidad histórica ahora, entre más de lo mismo y el continuismo, o el cambio que todos queremos. Y cuando se habla de vivienda rural, es una propuesta que usted también tiene, pero ¿a dónde? Porque dice periferia de Guayaquil y área rural. La ruralidad se refiere, por ejemplo, a atender las parroquias rurales en la ciudad de Guayaquil, la ruralidad en nuestros cantones, que son bastantes, pero adicionalmente eso en modelos de gestión. Una de las cosas que es modelos de vivienda lotizadas, donde podemos, digamos, las personas que no tienen terrenos, el otro modelo de gestión, si usted tiene el terreno y demuestra la propiedad del mismo en cualquiera de sus formas legales, usted puede acceder a una casa, que no va a ser gratuita, sino vendida, por supuesto a bajo costo, dependiendo de sus condiciones económicas y del modelo de la casa. Y por último, mantenimiento, mejoramiento de las viviendas que se dieron entonces el gobierno del presidente Correa, la vivienda Medubi, que también existe en la ruralidad. Creo que son algunos de los modelos que hemos implementado, ¿con quién? Con los constructores provinciales, locales, para generación de empleo. Por ella, ¿cuánto más va a bajar la URIA? Porque usted propone subsidiarla, y el gobierno ya la ha subsidiado, bajó el precio a 27 dólares en los 54, entonces la gran pregunta es cuál va a ser el valor en que usted la fijaría. Cuando usted se va a Daule y le preguntan a los arroceros qué pasa con la URIA, y si le ha llegado la URIA subsidiada, no ha llegado. Creemos indispensable subsidiar la URIA, pero no solamente eso, sino hacer un levantamiento de dónde queda cada parcela, cada cultivo y el subsidio que requieren. ¿Pero subsidiarla cuánto más será? Subsidios directos que dependerá del número de unidades productivas que vamos a atender entre pequeños y medianos productores. Recordemos que los pequeños productores son menos de 20 hectáreas, más de 20 hectáreas hasta 100 son medianos productores, y dependiendo también del cultivo. Hoy en un Ecuador, insisto, de contexto de abandono, requerimos autoridades locales que nos ayuden, que ejecuten las políticas públicas y que inviertan en la gente. Esa es nuestra mayor carta de presentación, nuestra propuesta de campaña, y así lo haremos a partir del 14 de mayo próximo. ¿Y usted analiza, más bien, poner operativa a la Unidad Nacional de Almacenamiento que el gobierno más bien está liquidando por la falta de ejecución de un presupuesto que esa falta era entre el 15 y el 75 por ciento? Ayer me enteré en un evento que al parecer ya han vendido la unidad de almacenamiento, ya la han adjudicado. Bueno, eso vamos a investigar al detalle. Nosotros pensamos en la exigencia del requerimiento de entrega de competencias de las instalaciones para administrarlas, o bien sea de manera directa o a través de una empresa pública de desarrollo productivo de la provincia, que es un modelo, digamos, un poco más, digamos, que te permite hacer mejores alianzas de manera más rápida. Eso nosotros pensamos, es lo que habíamos, digamos, contestando lo que escuchamos del pedido de la gente. La gente nos pide unidades de almacenamiento para controlar la cadena de intermediación, pero eso no pasa. Es lamentable que una unidad haya sido, y la infraestructura que está ahí, porque está cerrada hasta el día de hoy, esté abandonada y que nos dicen que hoy ha sido adjudicada. Eso lo vamos a investigar. De no ser así, exigiremos las competencias, por supuesto, para entregárselas a nuestros agricultores. Hoy los agricultores necesitan políticas públicas y no existen por parte del gobierno central. ¿Y cuál es la diferencia entre habilitar algo así con la propuesta de crear centros de mecanización, como también lo tiene dentro de su plan de trabajo? Bueno, centros de mecanización no es otra cosa que adquirir maquinaria. Hoy, por ejemplo, Susana González contrata nivelación de suelos a través de terceros, y esos terceros subcontratan. Pero, lamentablemente, a veces no se cumplen los contratos. ¿Qué es lo que queremos hacer tener nosotros las maquinarias para secado, para nivelación, etcétera, que nos permitan qué cosa? Que nos permitan ponerlas al servicio de los pequeños y medianos agricultores. Por supuesto, tendremos que establecer una tasa mínima, por ejemplo, de mantenimiento de esta propia maquinaria, y que estos centros agrícolas estén dónde? No estén en la tarazana, sino que estén en la ruralidad, donde tienen que servir. Eso es lo que pensamos hacer, por supuesto, con la inversión de los propios recursos de la prefectura. ¿Todo esto se lo iba a preguntar? ¿Ya plenamente financiado con recursos propios? Recursos propios, tocaremos puertas de manera internacional. Mire usted, hay cooperación, hay una dirección de cooperación internacional en la propia prefectura, que no sé para qué sirva, pero en todo caso, decirle que en mi experiencia como una exministra, hay recursos, por ejemplo, en materia ambiental. Hoy los hay. Hay que tocar las puertas, hay que tocar las puertas para procesos de reforestación, hay que tocar las puertas que hoy tienen organismos internacionales de asistencia técnica. ¿Para qué? Para la lucha contra la violencia de género, de darle certificados a las empresas que mejor lo hacen, que ponen en sus filas de trabajo a mujeres que han vencido la violencia, cualquiera de ellas. Hay recursos afuera, hay que ser creativo, innovador, como hace una madre de familia, ¿no es cierto? Cuando los recursos son pocos, se ponen más creativas en casa. Así que, efectivamente, eso es lo que vamos a hacer. Hay que tocar las puertas, los recursos que tiene la prefectura de Guayas no son muchos para el número de habitantes que somos, que yo creo, espero, superaremos la barrera de los 4 millones de habitantes en la provincia, si es que el censo alguna vez termina. Así que, en términos generales, eso es lo que vamos a hacer. Eficiencia, capacidad, planificación, no despilfarro, menos publicidad y, por supuesto, más obras, que es lo que quiera la gente este 5 de febrero, votando todo por las 5. Quiero agradecerle que haya estado hasta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Vamos inmediatamente a una pausa y enseguida regresamos con más.